¿A ti que te gusta ver las estrellas? ¿Te gustaría aprender a ubicar las constelaciones? En esta noche de las estrellas te enseñaremos cómo hacerlo. Así que apaguemos los focos y vamos en busca del cielo perdido. La herramienta que utilizaremos será un planisferio oficial de la noche de las estrellas. Este es un mapa de la bóveda celeste que nos permite ver el aspecto que tendrá el cielo en una fecha determinada. Contiene en nuestro círculo 88 constelaciones. En la parte inferior nos encontramos con un rango de 6 pm a 6 am, siendo el lapso en el que se puede utilizar. Al centro nos encontramos con la medianoche. Posterior a esto nos encontramos los días y los meses del año. Una vez localizado esto... ¡Aprendamos a utilizarlo! 1. Gira tu planisferio ubicando la fecha en la hora actual. 2. Ubica tus puntos cardinales. El planisferio cuenta con dos caras, una para observar el norte y otra para observar el sur. Para saber hacia dónde es el norte, apunta tu brazo izquierdo hacia donde se oculta el sol. Una vez ubicado, apunta tu brazo derecho hacia enfrente y ahí encontrarás el norte. 3. Apunta tu planisferio hacia la dirección deseada con la fecha ya indicada. 4. Ubica las estrellas y constelaciones con ayuda del planisferio. Para que tengas una mejor experiencia, ve a un lugar oscuro, donde no tengas contaminación lumínica. 4. Déjate llevar por su brillo neón y sorpréndete con el universo. 5. 10. 1. 21. 20. 21. 22. 23.